Muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Fernando Paniza, trabajo en el equipo de desarrollo de Artech, en particular en el generador Android. Y hoy les vengo a hablar de las novedades en el generador Android, en el ecosistema Android, perdón, que en realidad son muchas y muy variadas. Hay novedades en cuanto a los dispositivos, a nuevos tipos de dispositivos. Y en la plataforma en sí, en las versiones, hay novedades también muy importantes que quiero comentarles. Pero antes de arrancar, yo repasando charlas de años anteriores, estaba viendo que hay algo que en realidad no es nuevo y que no ha cambiado. La base del ecosistema Android en realidad es su variedad. El tener distintas marcas, distintos precios, devices de alta gama, media, baja, y tener distintos tamaños, es la característica fundamental de la plataforma Android y se ha mantenido en estos años. Y es la que hace, para mi gusto, la base de su éxito. Y es por eso que me parece interesante que otras plataformas tomen este ejemplo y un poco nos copien y hayan decidido, a pesar de que durante años y años dijeron que el tamaño de su teléfono era el ideal y que no lo iban a cambiar nunca, decidieron crecer y hacer un celular con un tamaño un poco más adecuado a los tiempos que corren. Lástima que llegan como un año tarde porque en Android ya tenemos celulares de ese tamaño y con las mismas características disponibles en el mercado hace tiempo. Pero entonces, ¿qué pasó en Android donde sí hay novedades bien interesantes? Primero que nada, una que ya un poco la adelantó el IAX en la charla del otro día, pero yo como ya tenía la PPT preparada, igual la dejé. Para muchos, Samsung es sinónimo de Android. Digamos, yo tengo un Samsung, tengo un Android y era casi lo mismo hace un par de años. Hoy ya no es tan así. Samsung le está yendo bien, de hecho es el líder en la plataforma Android, pero hay otros jugadores en el mercado que les está yendo bien con distintas estrategias, están haciendo las cosas bien. En particular, ahí les traje algunos ejemplos, algunas marcas, algunas que conocemos más de este lado del planeta como LG, Motorola, HTC y otras que les está yendo muy bien en mercados asiáticos como puede ser Huawei, ZTE y Xiaomi. Si me dejan, les voy a dar algunos ejemplos de algunos devices. El primero es LG. LG es el fabricante, digamos, que hizo los últimos Nexus. Hizo el Nexus 4 y el Nexus 5. Y basados en esa plataforma, hicieron sus devices, hicieron la línea del G2, G2 Mini, G3, etc. Y tuvieron un buen éxito de ventas basados en tener un buen hardware y un precio bastante inferior a lo que es la competencia, en este caso Samsung, y de esta manera lograron buenas ventas. El otro caso bien interesante ahí al medio es Motorola. Motorola era una empresa que estaba casi a punto de desaparecer, digamos, del mercado. Y bueno, la adquirió Google y empezó a hacer dispositivos con Google Stock y hizo dos dispositivos. Uno de alta gama, que es el Moto X, y este que está acá, que es un dispositivo de gama media que se llama el Moto G. Este caso es bien interesante porque es un device que tiene buenas características, buena cámara, buen hardware, está con la última versión del sistema Android y se vende en Estados Unidos alrededor de los 200 dólares. Con eso lograron que este fuera el smartphone más vendido en la historia de Motorola. Y bueno, lograron que Motorola resurgiera. Ahora la compró Lenovo para tener acceso al mercado occidental y bueno, les está yendo muy bien. Y por último, otro ejemplo bastante diferente es Xiaomi. Allá ven un teléfono de Xiaomi. Xiaomi, para los que no lo conocen, es una marca china que tiene una estrategia totalmente diferente, una estrategia similar a la de Amazon, ¿verdad? Tienen un Android modificado con un sistema operativo de ellos que se llama MIUI y lo venden en China principalmente. Hoy, hace un par de meses, se convirtieron en el principal vendedor en China, superando a ZTE que les mostraba ya a Huawei y al propio Samsung. Están primeros en venta en China y bueno, tienen planeado expandir sus ventas, ya lo están haciendo en todo Asia y tienen planeado seguir expandiéndose al resto del mundo. Un caso bien interesante de éxito basado en la plataforma Android. Entonces, bueno, el éxito de todas estas marcas e incluida Samsung nos lleva al éxito global de la plataforma Android en cuanto a ventas. Yo siempre traigo esta gráfica de evolución de ventas porque me gustan los números y bueno, me gusta que Android vaya siempre primero. Y lo que les digo año tras año es que esto es en porcentaje y entonces es muy difícil que el porcentaje de mercado de Android siga creciendo porque ya está en niveles altísimos. El año pasado les traía esta gráfica y les decía que estaban cerca del 80%, que era muy difícil que siguiera creciendo. Pero bueno, este año Android de vuelta no me dio la razón y siguió creciendo y llegó al 85% del mercado. Esto quiere decir que de cada 10 celulares que se venden 8 y medio o cosas similares son Android. Después quedan ahí en tercer lugar y en segundo lugar iOS por supuesto y Microsoft es el que queda en tercer lugar. Los que están desapareciendo del mundo de los smartphones prácticamente son BlackBerry, Symbian ya desapareció y BlackBerry a no ser que tenga un cambio rotundo también están en niveles menores al 1%. Todo esto nos lleva a los números absolutos. Ahí hay un número enorme que es en realidad que hay en el mundo hoy hay mil millones de dispositivos activos. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en un número que quiera decir algo es más o menos en números redondos un séptimo de la población mundial hay de dispositivos Android en el mundo. Y tiene un crecimiento de año tras año de alrededor del 44%. Un crecimiento muy muy grande. Si vemos esto este es un número enorme pero la cosa se pone peor aún porque Android lanzó un programa que se llama Android One que yo en realidad lo llamo el programa Pinky Cerebro. Para muchos que sean más jóvenes capaz que no saben ni de lo que hablo pero Pinky Cerebro eran unos dibujitos que yo miraba cuando era chico que eran dos ratoncitos y que siempre arrancaba el episodio con Pinky preguntándole ¿qué vamos a hacer hoy Cerebro? y Cerebro le contestaba vamos a tratar de conquistar el mundo. Bueno, Google lo que quiere es conquistar el mundo con estos celulares. Lo que dicen cuando lo presentaron es vamos a llegar al próximo mil millones de dispositivos con este programa. Lo presentaron en India en asociación con tres empresas con Carbon con Micromax y con Space y lo que hicieron es hacen un device con características medias digamos en cuanto al hardware pero le ofrecen Google es el que se encarga de las actualizaciones y le ofrece que siempre va a estar con la última versión del sistema operativo lo ofrecen a 100 dólares que es un número muy razonable en precio y lo que dicen es con esto vamos a cubrir hoy el mercado de los Smart Devices está en el mundo desarrollado está prácticamente saturado pero en mercados emergentes y en países donde la economía no es tan buena no hay tantos Smart Devices y lo que dicen bueno van a poblar de estos Android One en países emergentes esa es la es la idea pero todo esto que les contaba es sobre el crecimiento vertical de la plataforma Android que es muy grande en cuanto a dispositivos a teléfonos a tabletas pero hay otro crecimiento que es más importante aún que se está dando este año en cuanto al crecimiento horizontal de la tableta de la plataforma perdón del ecosistema en cuanto a tener nuevos dispositivos surgieron los lentes inteligentes hace ya algún tiempo los relojes inteligentes se lanzaron oficialmente este año y hay otras dos plataformas que lo que intentan es llevar el Android a pantallas que hoy ya tenemos como son la televisión o la pantalla del GPS en el auto y poder correr un Android ahí haciendo estas pantallas más inteligentes estos cuatro tipos de dispositivos si lo quieren se equiparan a cuatro plataformas que tiene el ecosistema Android uno es el Google Glass el otro es Android Wear Android TV y Android Auto y Android Wear y Android Wear es un poco anterior tiene ya casi dos años vamos a ver un poquitito en detalle cada una de ellas que son bien interesantes primero que nada Android Wear esta es la que a mí más me gusta y la que me parece que va a andar bien esto comenzó hace ya bastante tiempo para los que recuerdan con un teléfono de Samsung que intentó comenzar con esto y este año Google la oficializó como una plataforma como un Android Wear en el último y lanzó tres teléfonos uno de Motorola que es el que ven ahí al medio otro de LG y otro de Samsung verdad todos basados en la tecnología Android y lo interesante de esto es que hay un estudio que dice que nosotros agarramos el celular y lo chequeamos para ver qué pasó o por qué me vibró o lo que sea alrededor de 120 veces al día un usuario promedio yo lo haré como 400 veces al día pero bueno esto viene a solucionar este problema y hacer así cuando pasa algo y mirarlo y no ser tan intrusivo en cuanto al levantar el celular sacarlo al bolsillo y tener que mirarlo el tema de las notificaciones y los avisos es mucho más cómodo mirándolos en estos dispositivos y bueno y hay muchos que dudan dicen bueno ya tengo un teléfono para qué quiero otro dispositivo para qué quiero un reloj ahí los expertos que son Nicolás y Matías que son los que están usando este dispositivo me dijeron que podía decir con tranquilidad que esto va a andar bien que a ellos les funcionó bien y que va a andar bien ¿qué particularidades tiene? bueno está muy basado en las notificaciones las notificaciones te llegan al 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 que sea, y uno desde ahí las puede contestar, eliminar, lo que sea, manejarlas desde el reloj. Está bien interesante la idea en que manejan es que no es la idea clásica que uno va al reloj e intenta buscar una aplicación para lanzar. Son las aplicaciones que, basadas en el contexto, son las que van apareciendo ahí en la timeline, entonces si voy en el auto me aparece la aplicación de navegar, si ocurre algún evento me aparece la aplicación de la alarma, etcétera, son más bien las aplicaciones las que nos llaman a uno, que uno ir a buscar la aplicación para realizar tal cosa. Igual de cualquier manera, mediante comando de box yo puedo invocar diferentes acciones. Y bueno, y hay que repensar la User Experience y la User Interface. Esto es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Para hacer una aplicación para Wear vamos a tener que pensar nuevamente cómo hacer la User Interface y principalmente la User Experience por el tema de cómo interactuar con este nuevo dispositivo. Tiene hoy una limitante importante, digamos, que yo pienso que es más bien una limitante del hardware actual, que calculo que se va a ir modificando, que hoy las aplicaciones funcionan de manera full, digamos, conectadas con el teléfono. Cuando no tenemos conexión con el teléfono, las aplicaciones siguen funcionando, pero no tienen conexión a Internet propia, entonces no logran actualizar. Por ejemplo, si es una aplicación del estado del tiempo, no logra actualizar al último pronóstico disponible. Bueno, luego para seguir con las plataformas está Android TV. Esta, si no cuento mal, es el cuarto intento de Google de llevar la inteligencia al televisor. Estuvo el Google TV, que no anduvo bien. Estuvo el Nexus Q, que fue una, para los que miraron mi charla hace un par de años, era una pelota que permitía ver YouTube y otras cosas en el televisor, que yo la tengo de pibes a papeles en mi casa, no sirvió de mucho. Después vino Chromecast. Chromecast sí le ha ido bastante bien, tuvo muy buenas ventas. Pero acá con Android TV hacen una apuesta un poco más interesante, que es llevar la full application Android al televisor. Entonces ahí podemos tener todo el poder de Android. Y está muy orientado a lo que son los juegos, viene con un control para manejar juegos. Y para aplicaciones multimedia, ¿verdad? Las aplicaciones de contenido son claramente el target de Android TV. Y luego el otro que les quería comentar hoy es el Android Auto. Este es el que menos datos se dio, porque en realidad se va a estar liberando el año que viene. Pero básicamente lo que se va a hacer es, va a haber un SDK para Android Auto y uno con una aplicación ya existente va a tener que implementar determinadas interfaces. Y de esa manera va a poder proyectar lo que uno está viendo en el teléfono, poder proyectarlo a la pantalla del auto. Y va a controlar las distintas acciones de la aplicación mediante botones que va a haber en el control, en el volante del auto. Y comandos de voz, por supuesto. Y bueno, la importancia acá en el diseño de la user interface es que tiene que ser lo menos intrusiva o distractiva posible por razones obvias. Interesante acá, bueno, que este proyecto está, acá tengo una lista de algunos de los que apoyan este proyecto, automotrices que apoyan este proyecto. Y bueno, vamos a empezar a ver en el año que viene seguramente cuando se lance, en el 2015, varios autos que van a empezar a venir con este Android Auto incluido. Y por último, está Google Glass. Este es un proyecto bastante particular porque, bueno, es de los más viejos de estos que le nombré. Tiene ya casi dos años. Y bueno, pero tiene una comunidad muy activa y tiene actualizaciones continuas. A pesar de que el hardware es el mismo o muy similar al que se lanzó hace dos años, el sistema operativo recibe actualizaciones continuas. Yo los tengo hace un tiempo y cada dos meses, cosa similar, recibe actualizaciones con arreglos y patches. Lo otro bien interesante de esta plataforma es que es la única de las que le nombré donde Google domina tanto el hardware como el software de la plataforma, lo cual es bastante importante. Y por último, bueno, ¿cuál es el problema? Porque hay todavía baja adopción de los glasses. Bueno, es el precio. Hoy está oscilando en los 1.500 dólares el precio del lente, por lo cual lo hace inaccesible al público en general. En cuanto a hacer aplicaciones para glasses, de vuelta, hay que pensar de nuevo la user experience y la user interface. Lo manejamos con un lente. Vemos acá arriba del ojo, vemos la pantalla. Tenemos que utilizar comandos de voz para llamar a la aplicación y tenemos que usar un touch acá al costado para ir moviéndonos entre los distintos ítems de la aplicación. Bueno, esto era lo que les quería contar sobre las nuevas plataformas. Ahora vamos a ver qué pasó con Android en cuanto a sus versiones. Como siempre, la torta de versiones que les traigo, bueno, esta es la última versión, que es el 4.4, tiene el 25% del mercado, ya está incluido en la versión 4.4. Y bueno, todo el resto está bajo el 4.0, digamos, que es la versión en la que deberían estar todos. Queda todavía un 11% remanente de devices viejos, digamos, que tienen 2.3, que van a ir desapareciendo a medida que pase el tiempo, son los devices más legacy y van a ir desapareciendo. Pero la novedad más importante que pasó este año con Android es el anuncio del Android L. Android L es la nueva versión de Android, supongo yo que va a ser la versión 5.0 y que la L va a ser algún nombre de algún postre o algo así, pero todavía no dijeron cuál. Y es bien interesante Android L porque, para mi gusto, es el cambio más grande que hay desde la historia del inicio de Android, desde Android 1.0, debe ser la versión más disruptiva que trae más cambios. Primero que nada, es la primera beta, desde Android 1.0 no había nunca una beta que se instalara en dispositivos de desarrollo, como los que tengo yo, que se puede entrar en el Android L, pero que no está abierta al público en general. En Android L se agregan algo así como 5.000 métodos a la API, que ahí si pueden leer, pero no creo, ven una lista de los principales que se agregan, pero hay de todo, para manejo de memoria, de la batería, de los dispositivos USB, Bluetooth, etc. Pero el cambio fundamental que trae Android L es que trae un nuevo runtime. Desde los inicios, el runtime de Android era el Dalvik, y ahora se cambia por el Art. Trae un nuevo runtime, una nueva Virtual Machine de Java, y bueno, propone o promete mejoras en cuanto a la memoria y el manejo de la batería en los dispositivos. Luego, qué cambios en la User Interface trae Android L, bueno, trae las notificaciones, trae este nuevo feature, digamos, de poder tener las notificaciones en la Lock Screen, y tenerlas mucho más accesibles y más fáciles de ver, trae nuevos controles para hacer User Interface más sofisticadas, el tema de poder darle elevaciones y sombras a los controles, y un nuevo set de animaciones y transiciones también para mejorar la User Interface. En conjunto con el anuncio de Android L, Android anunció otra cosa que se llama Material Design. Esto no es algo propio de Android, sino que Material Design es un conjunto de prácticas de diseño que se pueden aplicar tanto a web, a web responsive, a SD y a otras plataformas SD. Entonces, si quieren, la metáfora que hay detrás de Material Design es que uno define la interfase como si fueran materiales de la vida real, los va poniendo en capas, le va dando distinta importancia según la elevación y los colores que utilice para los distintos colores, para las distintas partes de la pantalla, perdón, y de esa manera logra llegar a la User Interface. Entonces, bueno, esto de Material Design lo que hace no solo nos dice cómo queremos que se dibuje la pantalla o que se vea, sino que nos marca también guías de cómo se debe mover e interactuar ante el uso del usuario, la User Interface, cómo debe reaccionar. La guía es muy, muy completa e incluye detalles de colores, de tipografía, de imágenes, bueno, las animaciones, cómo debo distribuir los layouts, qué patterns debo usar, qué patterns no, cómo debo hacer para que mi aplicación sea usable, etc. Si quieren un poquito a modo de ejemplo, porque esto es muy en abstracto, yo acá les traje unas pantallas que muestran cómo se ve esto corriendo. Ah, ahí está. Acá ven una pantalla donde tengo una imagen y al apretarla se va agrandando con una animación y voy al detalle. Acá apretan en una lista y, bueno, el detalle aparece desde un costado con una animación. Y acá lo mismo, pero voy al detalle de un contacto y aparece desde abajo con una animación todos los datos del contacto. Estas son algunas de las cosas que seguramente van a venir incluidas en el nuevo Android L. Bueno, y entonces, ¿qué estuvimos trabajando con GeneXus durante este año? Bueno, primero que nada, en el último evento estábamos en las últimas betas de lo que era la Tilo en aquel momento y hoy ya tenemos la Evolution 3 en su versión release. Tenemos aplicaciones con offline y con conectividad limitada, ya full functionality. Tenemos el tema de la sincronización automática pronto. Tenemos el tema de ejecución de procedimientos y de código en el cliente. Y esto nos abre la posibilidad de tener múltiples tipos de aplicaciones y escenarios de aplicaciones ya disponibles en la Evolution 3. En cuanto a la User Interface y en Android en particular, hubo agregados de controles que eran necesarios para distintos casos de uso y para hacer la User Interface más amigable, como es el tema del pop-up, Canvas, Sugest, etc. Y en cuanto a los eventos, bueno, hoy lo preguntaban más temprano. Tenemos en los eventos la posibilidad de escribir cosas más complejas que antes no eran posibles en eventos de CD y, bueno, y tenemos nuevos eventos que se disparan para poder controlar distintas cosas de la User Interface, como el Control Value Change, el Client Start para ejecutar un evento del lado del cliente, etc. Entonces, bueno, los invito a visitar showcases.genesus.com, donde van a encontrar una guía de aplicaciones que utilizan la Evolution 3, y donde van a encontrar ejemplos muy variados, aplicaciones de muy alta calidad usando las features de la Evolution 3. Para aquellos que todavía no la hayan usado, bueno, la Evolution 3, la versión U1, ya está disponible y, bueno, y este mes estaremos liberando el U2. Los invito a usarlos a los que todavía no lo hayan hecho. Entonces, en cuanto al futuro, ¿qué esperamos estar agregando, teniendo en cuenta a Nando en el futuro? Bueno, primero que nada, Android L, como les contaba, seguramente se libere cerca de fin de año. Esas son las expectativas. Y, bueno, vamos a estar agregando las nuevas APIs que tengan sentido utilizar en GeneXus, las vamos a estar agregando. Y los nuevos controles que nos incluye Android L, los vamos a estar soportando, siempre y cuando manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores del sistema operativo. En cuanto a Material Design, acá si van a hacer una aplicación Android ya hoy, yo los invito a que sigan las guías de Material Design, las lean, son muy completas y muy detalladas. Y ya hoy muchas de las cosas que nos propone Material Design, ya lo pueden hacer con GeneXus, con la Evolution 3, ya lo pueden hacer. Hay algunas cosas que no están disponibles, porque son propias de Android L o las tenemos que agregar en GeneXus, que son en particular nuevas animaciones y transiciones. El tema de poder darle a las vistas una elevación para que puedan tener un sombreado. Y vamos a estar agregando un nuevo tema para que... Hoy ya pueden ir a una pantalla en Android, ir tocando todos los colores y tratando de que les quede estilo Material, pero teniendo un tema Material en GeneXus por defecto, ya les vamos a estar seteando todos esos colores con el color por defecto de la aplicación y van a lograr que ese tema aplique a todas las pantallas y van a tener un ahorro en cuanto al trabajo para hacer su aplicación. Luego, el otro punto que vamos a estar apuntando en el futuro es el tema de los wearables. Acá hay dos puntos principales, digamos. Está el tema de la incorporación de las notificaciones en los wearables y la incorporación de aplicaciones en los wearables. En cuanto a las notificaciones, lo bueno es que las notificaciones ya están funcionando en Evolution 3. De hecho, están funcionando muy bien porque siempre me avisa de goles de Nacional y siempre gana Nacional con las notificaciones. Acá lo único que anduvo mal es que no me avisó que fue un gol olímpico, pero ese es un detalle. Pero no, lo que sí queremos es darle más potencia a las notificaciones. Hoy las notificaciones son un poco limitadas en GeneXus, ese es más bien el ícono de la aplicación y un texto. Queremos lograr cosas de este estilo, donde podamos definir qué layout queremos para la notificación, queremos enviar datos con las notificaciones. Y lo principal, me parece a mí, en el tema de los wearables, es que las notificaciones puedan tener acciones contextuales. O sea, ya a mí me llega una notificación de una aplicación y quiero contestarla, quiero hacer algo, responderla con un valor, etcétera, poder hacerlo desde el device directamente. Bueno, y lo otro que hemos estado trabajando es, bueno, ver qué pasa con aplicaciones en los wearables. Ahí estamos trabajando en el laboratorio, en GeneXus, en vistas a la versión que presentaba Gastón el martes, en la versión Salto, estamos investigando qué se puede hacer con wearables. Y ahora les quiero mostrar una pequeña demo, si tengo suerte y me funciona, sobre qué hemos estado haciendo con glasses. Hemos estado trabajando en el laboratorio con distintas empresas. El lunes la gente de Brokerware presentó su solución, con la gente de Azeta Sport, que trabaja en una aplicación de fútbol, grabando videos de un partido de fútbol. También le hicimos la versión para glasses. Y ahora les quiero mostrar la aplicación de Ocaratech, que ellos lo que tienen es una aplicación que les sirve a los ingenieros agrónomos que recorren los campos y tienen que ir viendo las distintas plantaciones para ver las plagas, malezas o enfermedades que se encuentran. Y vamos a ver si les puedo proyectar eso para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Bueno, eso que ven ahí es lo que ya estoy viendo a través del ojo, obviamente, en el Glass. Entonces, para iniciar la aplicación, hago el comando de voz para llamarlo. Y ahora digo, OK Glass, ahí me aparecen todas las opciones posibles de las aplicaciones que tengo instaladas. Farm, Farm. Entonces, ahí me reconoce el comando y me llama a la aplicación esta de Ocaratech. Y acá, básicamente, lo que ellos querían era tener una especie de image gallery con las distintas plagas, malezas o enfermedades que se pueden encontrar en el campo. Entonces, a la parte de plagas, no voy a entrar porque hay bichos bastante feos, pero vamos a la parte de malezas. Entonces, yo ahí tengo una galería de imágenes donde yo puedo ir viendo las distintas malezas con las que me puedo encontrar. Y a los agrónomos, digamos, esto les sirve como ayuda, cuando ellos están en el medio del campo, digamos, recorriendo, les sirve como ayuda a memoria para poder darse cuenta si esto es un cardo asnal o es un cardo negro. Y entonces ir reconociendo las distintas cosas que se encuentran en el campo. Y así pueden ir viendo las enfermedades, donde acá todavía es más complicado, porque si yo voy acá, la diferencia entre esto y esto, la verdad que no tengo ni idea cuál es la diferencia, pero ellos deben saber en qué se diferencian. Esto es una galería de imágenes, básicamente, no tiene mucha magia. Pero la otra feature interesante que ellos querían era, bueno, estoy en el medio del campo, estoy frente a una plantación y quiero reportar un incidente, estoy viendo algo que me llama la atención y quiero sacarle una foto. Entonces voy acá a la parte de sacar una foto. Vamos a hacer de cuenta que ustedes son una plantación muy bonita. Entonces saco una foto. Ahí está la foto, que se ve muy bien, muy linda quedó, por el tema de las luces. Y hago, ahí la acepto, ¿está? Entonces, acá algo que me olvidé aclarar. Esta es una aplicación offline. Funciona todo offline porque tiene que estar en el medio del campo. Toda la galería de imágenes que veían recién funciona offline. Están en una base de datos SQLite dentro del lente mismo, tanto las fotos como todos los datos. Y esta foto que yo saqué, ahora también la saqué offline en el device y la estoy grabando. Y entonces tengo una galería de las fotos que yo saqué. Y acá puedo ver la foto que acabo de sacar, que les saqué a ustedes. Y todas las fotos que he ido sacando durante el encuentro. Acá está Fabiana dando su charla. Acá está el amigo, ¿cómo era? Karim Nakuyama, no me acuerdo cómo se llamaba. El de los bitcoins. Ahí está Jodal dando su charla. Pero lo más interesante de esto es que esta aplicación está basada en GeneXus. Está construida con GeneXus, con un build del asalto, digamos, que no está disponible obviamente. Pero está basada todo en tecnología GeneXus. Entonces tengo una aplicación offline donde puedo ver fotos y puedo sacar fotos y puedo guardarlas. Pero lo más interesante es que tiene también la sincronización automática encendida esta aplicación. Entonces, si yo voy a la página web, y acá les muestro una página web con un gran diseño que dice que es el Work With Default. Ven que yo acá tengo las fotos que he ido sacando durante el evento, pero no está la foto que recién les saqué a ustedes porque la acabo de sacar. Si todo anda bien, y acá es donde cruzo los dedos, si encuentro el mouse, voy a hacer refresh. Y acá debería aparecer, si todo anda bien, la foto que les acabo de sacar debería estar ahí, pronta. Ahí, no se ve nada, pero es esa, créanme. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Gracias. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que esta foto no solo está en el servidor, sino que como esta aplicación tiene sincronización automática, ahora está en todos los devices que tienen esta aplicación, ya sea Glasses, que es el device, digamos, experimental, pero están todos los teléfonos que tengan sincronización automática y estén utilizando esta aplicación, ya tienen disponible esta foto. Y entonces, desde el servidor la pueden taggear como una maleza, una enfermedad o una plaga, no sé, lo que quieran, taggean esa foto. Y entonces ya el resto de los dispositivos la tienen disponible y ya la pueden tener como un dato más a tener en cuenta. Y de hecho, lo más interesante, como esto es real time, el agrónomo puede estar en el campo sacando la foto de la plantación y en el momento, desde la empresa, pueden estar decidiendo, bueno, encontraron esta plaga, hay que fumigar este campo y ya lanzar todo lo que sea necesario para hacer la fumigación del campo. Entonces, volviendo a la presentación, lo que le quería significar con este ejemplo es, bueno, el poder que tenemos con GeneXus, con todo lo que les nombraba la Evolution 3, aplicaciones offline, sincronización automática, user interface sofisticadas y, bueno, y múltiples devices, la cantidad de aplicaciones que se pueden hacer son muchas y muy variadas. Entonces, como un poco como resumen, creo que ya estoy pasado de tiempo, lo que me queda decirles, bueno, hoy van a hacer una aplicación, ¿qué tienen que pensar? Que tiene que ser multiplataforma. Y hoy multiplataforma es web, es web responsive, es IOS, es Android, es Windows Phone, que viene ahora, y es wearables, hay que pensar en wearables. Entonces, también es múltiple devices. Yo voy a querer ver mi aplicación desde el desktop en mi casa, desde un laptop, desde una tableta, desde un teléfono o desde un reloj. Entonces, hacia eso vamos, y bueno, qué mejor que ir con GeneXus, que nos provee esto de manera automática, con una única base de datos, una única base de conocimientos, y nos provee el llegar a todo este tipo de devices de manera automática. No me queda más que despedirme, agradeciéndole su presencia en el encuentro. Este es el encuentro más grande de la comunidad GeneXus, y bueno, estamos abiertos a recibir sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Nos encuentran por los pasillos a todos nosotros del staff de Artec, y bueno, estamos abiertos a recibir sus sugerencias, que son siempre bienvenidas. Muchas gracias.